¿Qué significa la reforma a la justicia? Bueno, nosotros tenemos mañana un foro para comenzar a debatir nuevamente la reforma a la justicia. Ese foro será instalado por el presidente Santos, vendrán los presidentes de las cortes, vendrán académicos, decanos, estudiantes de derecho, expertos en la materia. Y vamos a comenzar a intercambiar opiniones sobre lo que debe incluir una reforma a la justicia que pueda ser presentada en marzo próximo por el gobierno nacional a consideración del Congreso. Y dentro de los paneles que hay mañana del foro, precisamente, hay uno que tiene que ver con el sistema de juzgamiento de altos funcionarios del Estado. Tanto juzgamiento disciplinario como juzgamiento penal. Allí yo creo que obviamente va a haber un debate interesante sobre si se necesita reformar ese juzgamiento disciplinario, cómo sería, a quién escobijaría. Todavía no hay una idea concreta ni hay un texto concreto. Pero sin duda alguna, yo creo que es un tema sobre el cual debe haber una reflexión general en el país, más allá de la coyuntura especial y obviamente complicada del alcalde Petro. O sea, en ese sentido, recortar en algo las facultades también del procurador en temas como este. Aquí no se trata de mirar si se recorta o no se recorta, sino hay que tener claro que los alcaldes y los gobernadores deben ser sujetos de investigación disciplinaria y de sanción disciplinaria. Cómo se hace, quién se hace, el debido proceso, si el código único disciplinario está ajustado o es exagerado, si es válido decretar la muerte política prácticamente de un alcalde por un hecho como el que era sujeto de investigación o simplemente debe ir hasta la suspensión o destitución sin inhabilidades. Todos estos son temas y hasta dónde llegan las facultades del procurador, el tema de una doble instancia internamente en la procuraduría, el tema si más bien se hace una sala disciplinaria independiente. Digamos, allá hay muchas alternativas que yo creo que deben comenzar a debatirse con tranquilidad, con mesura, con prudencia. Yo quiero hacer un llamado hoy aquí a la cordura y a la mesura, a todos quienes de alguna manera se han venido polarizando y radicalizando posiciones frente a la decisión del procurador. Eso no le conviene al país, no le conviene a la procuraduría, no le conviene a Bogotá. Ojalá podamos empezar a discutir estos temas con mucha mayor tranquilidad. Siempre en estos casos terminan decisiones como esta, que tienen que ver nada más ni nada menos que con el segundo cargo en la nación, terminan teniendo un efecto político. Negarlo es una necedad, pero obviamente esperamos que este fallo, digamos que el alcalde interponga los recursos, también puede ir ante la justicia contencioso administrativa, ante la Corte Constitucional y esperamos que se pueda revisar ese tema. Lo que francamente parece desmesurado, exagerado, desproporcionado, es inhabilitar por 15 años a un funcionario porque comete una falla administrativa. Me parece que eso sí vale la pena revisarlo. La Corte Constitucional